Este sábado, tributo a Chico Cervantes con los caporales de Majagual. Todos los éxitos de los corraleros interpretados por Marco Elvinicio, Jorge Díaz y Alcides Díaz en la viejoteca de Telemedellín. Porque es que ustedes no saben, no se imaginan, no se les pasa por la mente, cuento los quiero y los espero el sábado a las nueve de la noche. ¡Carajo! ¡Suscríbete al canal!